¿Quién viene? ¿Galento? Denisse de todo Bienvenido Denisse Gracias, bienvenido Bueno, para, supuestamente ya empezamos Voy a ver, el teléfono Ahí está, 10 minutitos Sí, 10 minutitos Quiero mostrar un poquito No me dejes mentir Quería mostrar un poquito el back, lo de atrás Pero llegué tarde, llegué casi más tarde que vos Entonces, digo, hacemos un live Aunque sea Que solo porque yo me tuve que estacionar Si no, si llegabas más tarde No llegaste más tarde Me sentí culpable No, yo en la mía, ella aquí con Waldo Con Waldo, con Carito Bueno, pero creo que estamos lanzando en dos semanas Esto Ah, ya dos semanas Segunda temporada Segunda temporada, dos semanas o menos Wow, todo el mundo muy pendiente Se vienen buenos episodios Ya he visto el preview Está muy bueno Está muy bueno Gracias por estar acá, de disprieto Gracias por invitarme ¿Qué va a hacer? Qué bueno Qué bueno Gracias, de verdad Voy a contar un poquito A ver, fue mi cumpleaños El 30 de julio Hace poquito, 33 Estamos ahí A ver si ¿Por qué estás acá? Somos amigos ¿No? Y soy muy amigo de tu esposo Marido de Leo Y Hace un año y medio se casaron La fiesta estuvo muy buena Sí Y estábamos para mi cumpleaños en Tepox Y empecé a hablar con vos Ya éramos 10, 15 minutos Porque después nos interrumpieron Ya decían Como bueno Ya salen de la cocina Sí, sí Como que bueno Ya se acabó Y me empecé a preguntar un poco de vos Y yo A ver, le quiero contar Yo sabía Trabajo como productora acá en México Estoy viendo ahí el IMDb Hay un par No sé si 4 o 5 Las películas más tequitelas Que hay en México En gran revista vos Pero Eso yo lo digo De hecho Es una gran productora Leo me dice La flaca Es una de las mejores productoras Que hay en el país Pero ella también No sé lo que Y ya sé que es así Pero yo no sabía Que estabas en Los Ángeles Que querían ser actriz Y como había llegado otra vez a México A los 17 años Y todo Entonces digo Es una mía historia Y como todavía no lo sé No lo sé Y es una gran historia Para tener en el podcast Entonces Es un movimiento entero Acá Porque no, no O sea Generalmente uno como actor Conoce a una actriz Pero hay una renuncia Uno sigue Pero que se transforme en productora O en directora Y que me vaya muy Y que eso explote su carrera No he conocido de cerca Entonces vos sos el ejemplo Para mí Quiero saber A los 17 Puede ser que te vas a Estados Unidos A los 17 Se acababa la prepa Y me fui un año sabático A San Francisco de niñera Como que se usaba mucho Que te graduabas Y te ibas de niñera A algún lado O no O sea, para tener un poquito De independencia Antes de empezar a la universidad Y seguir viviendo con sus papás Como dicen En muchos lugares De provincia de México Sí, 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 sí Entonces me fui a San Francisco A los 17 Y ahí estaba de niñera Viviendo sola Y tomando clases de actuación En el centro de San Francisco Ok Todo ese año Ok Con una coach Que fue Ha sido una maestra de vida Hasta ahorita Realmente Increíble Y fueron ahora sí Clases de actuación Pero muy profundas Era casi como terapia Como autoconocimiento Y entender Y entender Qué estaba pasando Conmigo Denise Y expresarlo todo A través de la música Y de la actuación Esa es la mejor Era muy realista ¿No? Como Su técnica Era siempre El realismo Y ser O sea ¿Quién sería Denise En esta situación? ¿Quién sería? ¿No? Y nada de pretender ¿Pero en qué punto? Como por ejemplo En una escena En las escenas O hasta Ella me empezó A poner a componer Canciones Que en la vida Había compuesto Nada Entonces Quiero que escribas Una canción Y entonces Ahí en las clases De cantos Que también tenía Con el pianista Se sacaban los acordes Entonces de repente Era una canción Que yo había compuesto Entonces Ah bueno Pues canta la canción Con lo que estás sintiendo Ahorita que me estás contando Qué pasó Antier Con la niña Que estaba descuidando Que no dejaba de llorar ¿No? Y ahí te ponías a escribir No Entonces ya Había sido mi tarea Pero llegando ahí Yo cantaba la canción Con la emoción De eso Que había pasado En mi semana ¿No? Entonces era algo Hasta ahora que lo veo Después de muchos años Era pues como una terapia De ir procesando La vida Y los cambios Porque soy muy sensible Y como muy emocional Y todos estos años Que estuve con esta coach Me ayudaban A través de la actuación Y de las escenas Y de la música Como ir procesando Un poco la vida Y el día a día Porque era un espacio Muy sagrado De pocos compañeros Muy personal Donde se hablaban De cosas Muy fuertes Que todos Habíamos vivido En nuestra infancia Y en el día a día Pero expresándolo A través de De la actuación Y de la música Y así Cuando tuviste la experiencia A los 17 años Pues una edad Muy linda Para tener ese espacio Increíble Increíble Entonces como que siento Que no me Malié O sea como que Me agarró muy fresca Porque también pues La conducción Siempre había sido Yo No estás pretendiendo Ser nadie más Al cual Entonces como que Me agarró muy fresca Y me ayudó Como a A conocerme En esta nueva etapa Viviendo sola En otro país Y a una edad En la que estás 17 O sea con Con toda la vida Y justo cuando Se terminó Mi año sabático Que yo dije Pues que hago Y ya me regreso A Guadalajara O me voy a México Y sigo en Televisa Pero ahora en México Y ella me dijo No pues yo voy a Los Ángeles Cada dos años Cada dos años Cada dos semanas La coach Ajá Y tengo un grupo Ya pequeño Vete a Los Ángeles ¿Te acuerdas el nombre De la coach? Sí Sherry Carlson Ok Sherry Carlson Para la vida Te lo haces como la extraña Ok Y pues Long story short Dije va Y me fui a Los Ángeles Encontré ahí Como una familia Con la que hice intercambios Que yo le paseaba A los perros Entonces no pagaba renta Y vivía en una casa hermosa En Pacific Palace Y Santa Mónica Y Malibu Qué lindo Y le cuidaba a los niños Entonces ahí ganaba un poquito Porque pues para todo esto Yo ya me mantenía Claro Que Los Ángeles Era menos barato En México Exacto Y dije bueno Me voy a ir un año Antes de ver Qué onda Y ya si me gusta Pues ya veo Cómo me quedo Me meto a estudiar A la universidad O de lo que sea Entonces tuve ese año Fue lo más difícil Porque obviamente Los Ángeles es enorme En ese momento No había ni Google Maps Ni iPhone Entonces tenía que imprimir Las direcciones En MapQuest Y los 300 freeways Y audición En Anaheim Por Disney Para una obra de teatro Y me quedé En la obra de teatro Y tenía que ir ahí Por dos pesos A una obra En Orange County Y o sea Además ¿Cómo funciona? Porque según yo Yo estuve una sola vez En Los Ángeles Y me quedé Me habían dicho En algún momento Que yo me quedé Me acuerdo Estaba sorprendido Porque no hay No encontraba como autobuses O pasaba una vez Cada dos horas Y el Uber salía No sé 100 dólares Para ir de acá 20 minutos Y decía ¿Cómo hacen? Hay que rentar un carro Hay que Sí Yo lo que hice Es que cuando viví En San Francisco En Nimera Soy muy organizada Me abrí mi dinerito Y me compré Una Jeep Chero Que es fuerte El año Era del 95 La amaba La bauticé Como Gypsy Y me llevé A Gypsy De San Francisco A Los Ángeles Y era la que me movía A todos lados Entonces ahí iba Con Gypsy A todos los castings En medio de la nada O sea Si neta Ya no sé Cómo me atrevía Ahorita no lo haría Ni de broma Pero Fue una experiencia Increíble Y también Pues de soledad Muy fuerte Porque pues no conocía A nadie Solo tenía ese grupo Cada dos semanas ¿No? Sí Donde iba mi coach Y pues sí De repente Era el fin de semana Y pues no tenía nada Que hacer Me iba al cine sola Me iba a yoga Me iba a hacer un hike A la playa Y pues como volver a empezar ¿No? Y a conocer gente Y me costó Y aún así Siendo súper extrovertida Y demás Los Ángeles Es una ciudad O en ese momento Era una ciudad Muy complicada Es tan grande Ofrece tanto Hay tanta gente Que pues es difícil Como ir haciendo Tu círculo Sí Pero igual Dije ya estoy aquí Y me quedo Entonces al año Ya me metí a estudiar A Santa Mónica College Para tener la visa De estudiante Realmente Para eso me había seguido Pero bueno Estudié cuatro años Artes Liberales Y Humanidades Y pues ya Mientras tanto Estaba yendo a castings Todavía sin permiso De trabajo Entonces haciendo Como muchas cosas De no pagar Muchos cortometrajes Estudiantiles Ayudeándole a producir Amigos Que ya empecé A conocer Sus cortometrajes Entonces ahí Empecé a producir ¿Sabes qué me quedé? Pues yo no hice La vida de Los Ángeles Fui dos semanas Como para una entrevista O algo así Y ahí me quedó Un tiempito más Dos semanas Y entonces No sé la experiencia De los castings Si escucho obviamente Podcasts Y entrevistas De actores de Hollywood Que encuentran Y suena como Medio una locura Pero es una locura Que también me gustaría En algún momento Creo que es cercano a hacer Antes de entrar al college ¿Vos ya estabas Ese año Haciendo casting? Sí Todo el año Entonces Hay dos plataformas Bueno Ahorita seguro Ya hay de ver más Pero en ese momento O sea hace 15 años Estaba Actor's Access Y LA Casting O de Network No me acuerdo Entonces tú ahí Como que pagas Una mensualidad Subes tu foto Tu headshot Y tu currículum Y todo el día Te están llegando E-mails Pero te está hablando De 15 e-mails Al día De proyectos Que se están posteando En el que tú puedes ser Como tu perfil Entonces tú ahí Le pones Submit Y mandas tu foto Para que el casting director Lo pueda ver Y generalmente Eso todavía funciona O sea Sin agentes Te dan la misma importancia En ese sentido Para presentarte En un casting O no Sí Pero Sí es una realidad Que obvio Los proyectos Más importantes Pilotos O ya películas De Hollywood Muy grandes Es raro Que pues tienen Actors O que vean A mucha gente De Actors No a menos Que sea Como un perfil Medio raro O que quieran People O algo así Pero sí Muchas cosas Non-union Que no son Del sindicato Sobre todo Sobre todo Como latinos Pues todos Los comerciales De como Hispanic Para marcas Grandes O sea Todas las marcas De comida rápida De coches De lo que sea Que hacen la versión Gringa Y la versión Latina Para Estados Unidos Si postean ellos Mucho Entonces había Una directora De casting Dos o tres Directoras de casting Latinas Que todos Los sacaban De Actors No todo Pero parte Entonces sí Llegabas A buenos castings Y también Proyectos independientes Muy bonitos O sea Cortometrajes Estudiantiles O Independientes Que al final Como Como actor Es un ejercicio Increíble Estarlo haciendo Un periodo de tiempo Obviamente Después Pues es parte Como de Ir creciendo Y no Pero estaba Estaba recién llegada Con todas las ganas Todo el tiempo Haciendo submissions Yendo a todos Los castings Hice dos obras De teatro El primer año En unos teatruchos Ahí uno En Orange County Otro Casi en Hollywood Boulevard Y la Brea O sea En el nuevo corazón De Hollywood Sí, sí, sí A eso Fui a castings Ajá Fui a castings De ahí De ahí me escogieron Y de ahí me quedé Ok, ok Ya tuve esas obras De teatro Uno o dos meses Que estuvimos en temporada Y mientras tanto Pues sí Haciendo como todos Estos cortitos Y demás Y ya el ejercicio De estar teniendo Tantas audiciones Porque estás teniendo Diez castings Cada dos Tres, cuatro días A la semana ¿Cómo funciona eso Más o menos? Porque si yo Diez castings Ahora Hoy Yo tengo self-tech Ahora que no pasa Sí Y todo el momento De un casting Me pasó La semana pasada Un monólogo Enorme Pero en mi memoria Dije Uff Sí Pero bueno Yo confía Ahí estaba Pero es un montón De tiempo para mandar Y sobre todo Que lo veo y no me gusta Lo veo y no me gusta Lo veo y no me gusta Hasta que ahora tengo Ya está No tengo más tiempo No me gusta Pero lo mando igual Sí ¿Cómo dicen? Diez castings En dos, tres días O sea Escucho Tienen seis castings En un día En un día O sea ¿Llegan la hoja ahí? No Te lo mandan desde antes Tú mandas tu foto Y ya si te escogen Te mandan un email Ok Tienes castings Tal día Tal hora Tal dirección Estos son los sites Entonces ya te mandan Una o dos escenas Te las aprendes Allá sí puedes tener Los sites contigo Pero pues obviamente O sea Es como para ayudarte Cualquier cosa Pero la idea es que vayas Como lo más memorizado posible Claro Y también como estás haciendo tantos Pues tu memoria Al final es un músculo Que está Oh cabrón Super sharp Sí, sí, sí Entonces bueno Ahora con self tape Hay una ventaja Y desventaja Ventaja Es que tú decides Y ya no tienes que estar Manejando bien el tráfico Y estacionándote Y la multa Y no sé qué Y las distancias En Los Ángeles Que son enormes Sí Pero pues también Ahí ya llegas Y lo haces Y no hay de otra Y aquí es de que Siete veces Me gusta No me gusta Al verito Lo mando No lo mando Como es este Second guessing Es ahí Lo padre de ese músculo Es que O sea Yo realmente Y ni me acordaba Como ya lo hice No le daba más I didn't give it a thought Es como ya lo hice Chavo El que sigue El que sigue El que sigue Entonces no te enganchas Si te hablan Qué bueno Si no te hablan Es un casting más Y Estaba tan emocionada Que no me importaba Claro Sí Claro ¿Te acordaste en ese momento Agastar un callback En ese año o algo O no? Sí, tuve varios callbacks Y te digo Hice dos, tres cortometrajes Muy Muy bonitos Sí Que nunca ni los vi Ni me los mandaron Otros que fueron para la clase Otros los subieron a YouTube Y ya Yo se lo vi Yo se lo vi No sé Cantabas así de bien Bueno Mi maestra De mi coche Me puso a escribir canciones Empecé a tocar Americano Muy cabrón Bueno Esa era otra Era difícil Porque Pues también en ese tiempo En Los Ángeles Yo Llegaba Que según yo En mi familia Yo soy la más La que se ve más Mexicana Por decirlo así Porque todos mis hermanos Tienen ojos claros Y son como más güeritos Entonces Diario me decía Sí, tú eres la adoptada Y yo no Porque mis papás Son los que tienen ojos cafés Entonces ustedes son los adoptados O sea Bullying intento Bullying intento Tenemos que estar hablando Con mis hermanos Es que ¿Quieres decirle algo? Aprovecha Bueno, ya Estamos bien He ido a mucha terapia Claro que We're past that Este Pero Pero sí Me decían No, es que no No te ves Muy mexicana Los estúpidos Estereotipos Que existían Y que siguen Todavía existiendo Sí Hoy seguramente Muchísimo menos 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 Pero sigue Pero sigue Todavía hay mucho trabajo Que hacer Qué loco Súper loco Entonces dije Bueno Pues entonces Déjame Pues tengo que aprender Súper bien inglés Y quitarme el acento Para poder hacer personajes Que no sean Este El estereotipo Y que pueda ser En ese sentido O lo que sea ¿Cómo le hiciste El tema del acento? ¿Una coach? ¿O el buen oído? ¿Viviendo ahí? Siempre he tenido Buen oído La verdad Y como esta escuela Personalizada En la que iba Era mucho de inglés Desde chica Pero sí Me metí a clases De pronunciación Entonces ya que decidí Que me iba a quedar ahí Que me metí a Santa Mónica College Parte de las clases Que escogí Fue guitarra Me empezó a tocar guitarra Y pronunciación Entonces estaba En una computadora Con audífonos O sea Como haciendo Todos estos ejercicios De vocalización De que ponte el lápiz Sí, sí Un corcho divino Así por todo Exacto Entonces fueron Pues sí O sea Años de Darle y darle Darle y darle Y pues estando ahí Estás practicando Estás escuchando Todo el tiempo En mi trabajo Con los niños De niñera Pues hablábamos Puro inglés Sí Somos americanos De repente estás pensando Más en inglés Que en español Exacto Por eso mucha gente Que yo entiendo A mí me pasa ahora Con las cuestiones Lo tenía que estar escuchando Viste The Americans La serie Yo no la vi No Pero tiene muy buena puntuación Este actor Que no sé cómo se llama Está muy cabrón Me encanta Siempre con los nombres Soy malísimo No igual Pero bueno Él contaba Que no sé dónde eres Y tenía que ser El racismo americano Para esa serie The Americans El ser protagonista Dice que lo hizo Con George Clooney Ajá Dice que lo empezó A invitar a George Clooney Y lo sacó por ahí Y es perfecto Trabajo Sí Y también oído Facilidad Es una mezcla Ahí de muchas cosas Es una mezcla de todo Sí Pero cuando te Es que increíble Cómo funciona el cerebro Cuando te obsesionas A mí me pasa como Hace Tres años más o menos Como se me transforma En mi obsesión Ajá Soñas en inglés Exacto Está muy cabrón Sí Ya soñas en inglés Ya Está muy cabrón Hace dos semanas Creo que dos meses atrás O algo así Hice mi primer casting Con la serie americana ¿Sí? Sí Ah Muy bien Qué chido Dame tres añitos Muy bien Sí Cada vez hay más castings Acá en inglés Está buenísimo Sí México Está pasando por un momento Muy cabrón Muy cabrón Sí Bueno Entonces nos quedamos Estamos ahí Empecé a estudiar En Los Ángeles Santa Mónica College Sí Eso que dijiste Dijiste en un momento Ya me acuerdo Donde estamos Porque a eso era Lo que iba Ah, sí Esto al que voy Como que no me importaba Tanto a lo casting Hay algo como que Ahí está Sí hay que prepararse Sí hay que hacer Lo mejor ¿Qué no te pasa Que decís Ahí está Hay algo como que No necesitarlo Hay algo como que Que fluye más Sí Sí, sí, sí Todo Todo fluía mucho Y yo estaba como con mucha Mucha adrenalina Y mucho drive ¿No? Con soñando mucho Como que todo lo que había querido Se estaba dando ¿No? Estaba siendo independiente Pero estudiando Y estaba muy ocupada Y a mí Soy una persona muy Como intensa Y me viene bien Estar ocupada Y estar como todo el tiempo Yendo hacia algún lugar Entonces Este Esta velocidad Este estilo de vida Este estar haciendo tantas cosas Me venía bien A la mente Estar con Ya en la universidad Empecé a conocer Gente nueva Ya me salí a la casa De la familia Con los que vivía Y me fui a vivir A un departamento Con roommates Una amiga de Guadalajara Se vino unos meses También a tomar un curso de inglés Y vivíamos juntas Conocí a mi mejor amiga Hasta ahorita Examalina De Costa Rica Entonces Ella también estaba Medio en la misma situación Conoces a gente De otros países Que está en la misma situación Que tú Entonces haces click Entonces mis mejores amigas Eran de Colombia De Costa Rica De España Entonces también Empiezas a salir De fiesta A los bares Y en una mente Pues muy californiana Te vas en bici Empiezas a conocer A Escuchando A güeyes O chicos Entonces también Venía yo De una ciudad Súper católica En Guadalajara De que Los güeyes No te invitan A hacer O sea Te vienen el antro Y te pueden ver Toda la noche Pero nunca te van a hablar Entonces si no Lo conoces Porque alguien lo conoce Y te presentan Y eso O sea Nunca te hablan Entonces como que Venía de ese lugar Tan cerrado Tan Pues sí De mucho chisme De mucho Como Pretender ¿No? Y querer pertenecer Y demás Entonces de repente Estoy en otra ciudad Conociendo A güeyes de España Argentina Venezuela Colombiano Saliendo ¿No? Sí Un día con uno Un día con otro O sea Fuera de que Es mi mejor amigo Por favor No De hecho Yo había sido O sea Fui noviana De chiquitita Cuando estaba en la tele Y eso Con el conductor Y la entré Ahí Pero de repente O sea De lo No había tenido Ningún novio En serio Y yo creo que Hasta los Veintiuno Veintidós Como que mi mamá Su único novio Fue mi papá Desde los catorce años Y tuvo siete Estuvo siete años Con él Se casó A los veintiuno Tuvo cuatro hijos No terminó No Y ni siquiera empezó La universidad Entonces Creciendo Siempre Como que me inculcó Mucho Sé independiente Tengo muchos novios Viaja O sea Y creo que Me lo Me quedé un poco Traumada Entonces No puedo No puedo Tener una pareja La tercera cita O sea No Exacto Que tengo que cambiar No, no, no Ya, ya, ya Esto ya se está Poniendo aburrido Bye Ya está Hablando compromiso No, gracias Bye Entonces sí La verdad es que Estaba un poco Traumadita con eso Yo ya ni siquiera Llevaba tantos años Soltero Que ni siquiera Sabía que era O sea Cómo va a ser De novia Qué raro Y entre que Obvio Claro que Siempre cuando Estás soltero Añoras En esa parte Que será Estar en pareja Sí Era como Bueno Quién será Cuándo será Qué raro Pero yo estaba Tan apasionada En lo mío Con mis amigas En esta nueva Y también muy divertida Saliendo con muchas personas Que nunca lo había hecho Sí Pensaba que era posible O sea Sí Lo había Descubrimiento total Tu descubrimiento total Muy 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 padre Fueron yo creo De los mejores años De mi vida Y ahí sí Ya empecé a tener Noviecillos Tuve como Tres relaciones Que durábamos Seis Ocho Diez meses Y la verdad es que sí Ya que se ponía Medio serio Yo era como Bueno Gracias Bye Muy bueno Lo que sigue Pero para Entonces a la 21 Cuando necesité Una relación ¿Por qué? No pues ya conocía A un argentino De hecho Un lugovico Tienes algo Con los argentinos León Con los extranjeros Nunca he tenido Un novio mexicano Y no es que no quiera No sea dono No sea dono Me pasa Me pasa Me pasa igual Yo soy una chica De barajar un tiempo Y fue la única experiencia Mexicana Que tuve Mira Interesting Sí Sí Yo igual O sea como que no No salíamos Pero no Nunca Nunca tuve Nada serio Con ningún mexicano Y Sí Con Ludovico Duré muy poquito Fue la verdad Muy leve Y luego tuve Un novio español Que fue muy bonita La relación Y fue Sí Duramos como un año Sí Ahí yo tenía como 23 Yo creo Terminamos Porque sí Me agarraba A mí la locura Y de repente Como no Ya no quiero Ya no quiero Y ya Venían cambios En mi vida Entonces me fui Me cambié A otra área De Los Ángeles Yo había vivido Siempre como en el Westside Encontré a Mónica Brentwood Westwood Colbert City Y como toda esa parte Y de repente Me fui a Los Feliz Y sí Era como un cambio Iba a vivir ya sola Por primera vez Le iba a rentar Le estaba rentando El guest house A una familia De los que mucho tiempo Les cuidé a los niños Una, dos Desde la semana Cuando salían Un productor Famosillo Y su esposa Era maestra de yoga Y los niños hermosos Sí Entonces les empecé A rentar La casita que tenían De visitas Y como que Ya dije No, ya O sea No, ya no quiero Y terminé Y terminaba Y así Me pasó Y después Y sí Y tenía muchos Como Crushes Que no se concretaban O sea Los típicos De que te gusta Pero no Pero sí Pero no Pero cuándo Pero o sea Como medio Y cero drama Sí Pero que al final Yo creo por el miedo También al compromiso Que yo tenía Traía a chavos Que al final Tampoco se estaban Comprometiendo Entonces Los que se querían Comprometer Yo no quería Los que no se querían Comprometer Sí quería Entonces era ahí Como ese Baile Pero sí Como decía Pues no No se va Ni modo Va y seguimos Y salgo en otro Y sigo yo Súper enfocada En mi chamba Y todo Y pues sí Mientras tanto Pues seguí estudiando Seguía ya Este Con casting Cada vez más importantes Conseguí mi primer Permiso de trabajo Entonces ya Pude firmar Con una agencia Ya pude hacer Este Proyectos que me pagaran Legalmente Y todo Como O sea Hice varios comerciales Que para Jack in the Box Que para no sé qué O sea Que ya De Telenacional Sí, sí, sí Este Varios spots ahí Con Marcante no Regil Y o sea Como que ya Dije ok Ya está avanzando Está todo bien No sé qué Terminó ese permiso de trabajo Lo renové Me dieron otro Eh Y ya dije Súper voy a aplicar Para otra visa De trabajo Que ya duraba Como tres años Y para ese entonces Yo ya llevaba En Los Ángeles Seis años Y medio Más o menos Seguía con mis clases Con Sherry Entonces todo iba Como muy muy bien Y me ganaron la visa Me ganaron O sea Después de seis años Voy a trabajar Después de Exacto Ahí el abogado Metió como unas cosillas Fue algo como muy Eh Mágico también Porque yo Iba a hacerlo con una abogada Y así el último Segundo ya Cuando iba a darle El anticipo Me arrepentí Dije no No ¿Qué está pasando? No, no, no Yo siempre sé mucho De seguir mi intuición Entonces Sentía que no Me la iban a dar con ella Y dije bueno O cambio el chip De que sí me la van a dar Y entonces sigo con ella O busco a alguien más Y Me confundí de horario En una cita Que nunca me confundo O sea Bueno ahorita ya Vamos a esperar Un momento Como que Era lo más importante En mi vida Pero en ese momento De la intuición Lo hiciste con esa abogada Al final No Me fui con otro Que aparte Me cobraba más dinero Y que la cagó Y no me variaron O sea Fue una mezcla De varias cosas Él metió Porque yo también Pues estaba O sea Tenía 24 25 años Confié en él Nunca revisé Lo que metió Nunca Fue como Pues ahí te voy Mandando lo que me vas pidiendo Y Sí Ahora las 33 O sea No Es un tipo de corazón Exacto Exacto Ya ahora lo está Haciendo diferente En estos momentos Pero Pero sí Entonces de repente Cuando me dicen No No te la negaron Cuando él me dijo No O sea Es 95% Seguro que te la den Ok perfecto Súper confiada Pues oye Te la negaron Y yo What Eso es casi imposible Vos cuando miras Porque ahora Y ahora nos metemos En esta parte De la conversación Que Es como te digo Una media productora En México Y todo eso Y como Cuando miras para atrás Un poquito de ese Solo ves como Vos crees en el destino O Es casi imposible Que te nieguen Algo así Por ejemplo Y en ese momento Estás luchando Me imagino Como puede ser Y no Y hago otra Cita Y gastas más dinero Lo ves un poquito De hoy En ese presente Para atrás Como una bendición O no 300% 300% Y aun en el momento Estaba muy decepcionada Estaba muy enojada Pero había algo En mí que me decía Así tiene que ser Así tienen que ser Las cosas Entonces dije Pues franjita Y cooperando Con el dolor De mi corazón O sea Porque mi corazón Se rompió Como Llevo 7 años aquí Llevo todo lo que he luchado O sea No hasta Un poquito En el fondo También un poco De víctima De por qué ¿No? O sea Yo que lo he dado Todo Que llevo Toda mi vida En esto Y dejé todo Dejé mi casa Y dejé La comodidad De estar Este ¿No? O sea Que me Como financially Supported Viviendo en tu casa ¿No? Me vine a mantenerme Estudiando Haciendo Dándolo Todo Para esto Y no me la dan O sea Como que te sientes Traicionada Por Dios O por el universo O por quien sea Que esté manejando Todo esto ¿No? Pues claro Pero dije Bueno Ni modo O sea Ahí también Ya estaba Tan cansada De un permiso Otro permiso De esto De lo otro De bla 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 Que ni la quise mover Porque el abogado Me dijo ¿Sabes qué Denisse? Si fue Cuando revisé Ya lo que mandaba Le dije Oye Estos no eran Los documentos finales O sea Los habemos editado ¿Qué pedo con esto? Le dije No sabes qué Denisse Vamos a hacer algo Vamos a meterlo Como por Nueva York Nada más hay que conseguir Una dirección allá De quien sea No importa No te cobro Bla 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 Y le dije No Dije Me quiero ir a México Este Hablemos en un año O algo así Y ya vemos Qué onda Y Y en ese momento Cuando me enteré Estaba acá En Guadalajara En Navidad Justo Como que tenía Esa necesidad De México Entonces me vine Y dije Pues ya me hasta Me espero Hasta que me den la respuesta Entonces me dije Aunque no Renové mi visa de turista Y me fui A recoger Todas las cosas A A terminar Una vida De De siete años En Fue duro Ese viaje Aparte Fueron unos meses Entonces ya llegaba Un punto En que decía Ya O sea Que esto se acabe O sea Miles de despedidas Porque para ese momento Yo ya tenía Una familia De amigos allá Que hasta la fecha Siguen siendo Mi familia O sea Mi casa Las familias Con las que trabajaba Pues todo Mi agente Entonces fue Ahí en ese momento Tenía Otro novio Español Que él me dijo No pues ya me voy a México No sé qué Y otra vez yo era como No Yo no quiero O sea Esto no va para largo Él era muy católico Y yo No Entonces le dije Creo que no Ni va a perdurar Ni O sea Sé que no eres tú La persona Con la que voy a estar Si es que eso existe O no Pero entonces se sentía Como Sí Lo voy todo por ti O sea Como no Estuvo súper bien Esta nuestra relación Pero pues yo me voy a México Y tú Te quedas Pero se acaba Entonces ya me vine a México Pues sí Súper confundida Y también muy cansada Llevaba Desde los 17 Pues ya llevaba 8 años No paraba de trabajar Muy pocas vacaciones O sea Siempre Tú lo sabes El actor Siempre Es La carrera Es tu pasión Y va arriba De todo O sea De vacaciones De eventos familiares De parejas De ¿No? Y yo Sí Ahora de hecho Esa es otra conversión Pero eso me di cuenta Hasta hace Cuando me cumplí 30 Me parece O 29 Sí De cuán importante Era para mí Que me había Dicho que no A muchas cosas Sí Y dije Wow Como que a los trainos Por ahí como que dije Wow Pero sí Sí es eso Pero yo entiendo Pero yo entiendo Esa idea de Cuando estás A ver Tenemos una vida social También Pero cuando uno está Solo en otro país Sola en otro país Y tienes la pasión Y el sueño Hay gente que te pregunta No pero como Quizás no estuviste En una pareja En años Y no Ni siquiera se te pasa Como que tenés Todo Tu cabeza Está ahí Las ganas Y la Te llena Ese sueño Ese sueño te llena Sí Sí Muy fuerte Te da un propósito Y que te peguen Un portazo Y que te digan Acá no perteneces A los 24 Sí Fue súper duro Y cuando me fui a Guadalajara Un mes Y mis papás Se querían cambiar de casa Entonces les dije Bueno les ayudo Ahí a vender la casa Entonces me puse A ir a gente De bienes raíces Ahí a enseñar la casa Y fotos Y publicarla Y dar los tours Y no sé qué Se vendió Y me fui Con la comisión A Europa Tres meses A viajar Con una envidia Padrísimo Y sí Y va Entre que vas muy triste Y después dije No sé si lo disfruté Tanto por cómo me sentía Pero no La verdad es que sí Lo disfruté igual Y por parte como de De sanar Y del proceso En el que estaba Fue increíble Y estuve allá Tres meses Cumplí veinticinco Y ya me regresé Y dije pues me voy a México Y en ese momento Mi hermana Diana Vivía acá Ya en México Trabajaba en una agencia Este De moda Bueno En Yers Colors Y CMX Trabajaba en Colors En todo lo de Fashion Week Y demás Y mi cuñado También Vivía acá Se iban a casar justo Entonces decidí Venirme De Los Ángeles Programar todo Para llegar directo A su boda Entonces llegué Que después digo Creo que fue una malidad Porque venía recién llegada Y a la boda De mi hermana No entendía nada En Chapala Me pidió que si cantaba En la ceremonia Entonces ni tuve Que ensayar Ahí con el ukulele Así de que Sí Fue muy raro Pero bueno Estuvimos ahí A la boda Entonces regresé Y me estaba quedando Con ellos Y ahí fue Muy raro Ahí son las cosas Que digo Que es del destino O sea llegué Y yo llevaba Dos semanas aquí Con currículum De producción Y de actuación Entonces empecé A hacer Los castings De comerciales Y pues imagínate Después de En Los Ángeles Que vas Y te dicen Aunque sea comercial Tu cita es 3.55 Y a las 3.55 Te pasan Y te vas Es raro Que estés ahí Horas esperando Y de repente Aquí ya Vaya un castigo De comercial Y de que 100 personas Y te meten Estabas un huertito Y ibas pasando Entonces Y yo ¿Qué es esto? ¿No? O callback Y yo Ah bueno Pues callback Ya vamos a hacer 5 80 personas Y yo ¿Qué es? Me estás bromeando Es en México Sí Entonces yo Hace como que Mi cabeza Haciendo corto circuito De que ¿Qué está pasando? Por supuesto También me acostumbré A los tanques Que sean comerciales No sé Y los restables Claro Mas cada vez que sale Te pagan Te llegan los cheques Cada mes Cuando tu comercial Está corriendo Entonces yo decía Ok Ok Bueno Y aparte O sea Comerciales El 5% Son actores Los demás Son modelos ¿Qué? ¿Sabes? O sea Como que yo decía ¿En México? O en Acá Acá Y en Estados Unidos Son dos actores Todos actores O sea Dices media palabra Tienes que ser un actor Claro Entonces Sí fue como un shock Súper fuerte Entonces empecé A mandar currículum De producción También dije Ok Bueno Y me habla Una conocida De mi hermana Así un día En la noche Ella era mi cuñado Y me dice Oye me está hablando Esta productora Que la escribiste Por Facebook Que mi hermano Se había contactado Por Facebook Este Que se escribieron Hace unos meses Te la voy a pasar Y yo Ok bueno Y me dice Oye Denise Tengo una película Nos vemos mañana A Tlaxcala La asistente de producción Que me estaba ayudando No pudo venir Hoy a la oficina Un día antes de irnos Entonces la corrí Puedes venir Para que te conozcan Los otros productores Este Y yo Ok Entonces ahí Me fui en mi ecobici A la San Miguel Chapultepec Llego Ah ok Te presentamos El productor Rodrigo Bello Que seguimos Trabajamos Ahora Todo serio Aparte Mucho gusto No sé qué Me explica Bueno pues mañana Nos vemos Una película Con los Dica Paleta Tlaxcala Cinco semanas Liliana Coff Michelle Brown Yo Ok Hace mucho frío Que onda Te vienes Ya sé que eres actriz También Pero bueno A lo mejor ahí sale Algún cameo Pero necesito Como asistente de producción Un cameo Y yo así De que por dos pesos A la semana Y yo Ok Va Sí Va Pues ahorita Llego en Paco Y nos vamos Entonces llego con mi hermana Y mi cuñado Y yo pues me voy mañana A las cinco semanas A hacer una película Pues si va a Luz Vica Me imagino que no Está tan Guerrera Y mi hermana Ok bueno Y me fui Y fue de las mejores Experiencias De mi vida O sea Trabajaba de que Veinti Treinta los diarios O sea No parábamos de todo O sea De que limpiando baños Hasta vete con el de turismo Hasta vete No O sea Bueno Increíble Increíble Yo estaba feliz De que Estoy en el set De una película Mexicana O sea Con actores Que yo había visto De niña Claro Entonces fue Salí de enfermera Y tuve mi participación Un súper buen diálogo Este Ahí con Ileana Y con Mitch Brown Y con el que la subo Hijo Entonces Llegué así De que Wow ¿No? Feliz 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 Una peli de BH5 Entonces ya regresando Me dicen los productores Oye pues nosotros ya tenemos Eh Dinero para las próximas Dos o tres pelis Y nos gustaría que te Vineras fija Y yo así ¿Cómo? Fija O sea La producción ¿Qué onda? No te pido el luchito ahí Claro Sus electrices Como el ego Exacto Me dijo Pues ahí te damos igual Sales tus cameos O sea Y fue una decisión muy fuerte Que tuve que tomar En ese momento Y dije ¿Qué hago? ¿Tienes 25 o 26? Sí Y fue como Pues sí Me mató la curiosidad Y me la pasé muy bien En Tlaxcala Haciendo esta peli Quedó preciosa Rumbos Paralelos Y dije Va No sé por qué No la vi Rumbos Paralelos Me acuerdo de la De la publicidad Estaba Vita Paleta Es una súper bonita película Es un drama Pero está Rumbos Paralelos Sí Si tienes chacha Y lo Otrapas Ok Y entonces dije Va Y empecé Por primera vez en mi vida No trabajo todos los días Y andaba a una oficina Y aparte ahí justo Se cambiaban al sur Por San Ángel Entonces era como ¿Qué onda? ¿Dónde voy a vivir? Ahora sí Pues ya tengo que buscarme Un departamento En construir un departamento En Anapolos Con un roomie Y empecé Y ya para mi segunda peli Ya me habían hecho Jefa de producción Y de repente Fue peli 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 Y estábamos firmando Tres películas al año Estrenándolas Entonces era ¿Te pasó que no lo viste venir? ¿O te pasó decir De acá soy? No lo voy a venir En algún momento O sea en el trajín En la vorágine Vos ibas a trabajar Pero en algún momento Le pasó decir Me parece que este es mi lugar Más que del otro lado de la cámara O ningún Un momento fue así Como que estaba Tan Así En shock de todo Y Que ni siquiera Me lo quería cuestionar O sea era como Vas 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 Hasta peli Entonces Me refugio mucho En lo demandante Que es producción Hacíamos carpetas Para oficina Entonces de repente Eran dos días Sin dormir Y todos en la oficina O sea que también Tremensos Ahorita ya nos organizamos Y no tienes por qué Estar ahí La pasión Estás ahí Que Dios mío Yo sé por qué Hacemos eso No entiendo A partir de luego Cometes errores estúpidos Porque no has dormido Tal cual Exacto Igual la intención nacional Vienes a la noche ¿Qué vienes a la noche? ¿Qué vienes a la noche? Me siento que ir el lunes Confío un poco más en vos Tranquilizar Después llegó el lunes Y ¿Puedo traerías Gritos más por favor? Me gusta el mate Déjame pongo a cocinar Los muffins ¿Eh? Muestro un pie Porque no necesito Relajarme Ya estoy volviendo Bueno Estamos pagando 10 millones de pesos No se vio el aeropuerto Hoy para tu sesión Sí Pero el mate Es un avión Tengo que estar centrado Tengo que hacer mis ejercicios De la inspiración Me metí Y me metí Y así fueron Tres años Sin pensar Y nada más Como go 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 Y ¿Sabes qué pasó? Que yo Estaba tan decepcionada De De esta Como esta Corriente que hay De visualízalo Y de tu mood board Y de Todo es posible Si lo sueñas ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me la había creído tanto Y que no digo que sea mentira Pero yo hacía mis mood boards Y yo me visualizaba Y yo creía Que me iba a pasar ¿Cómo te visualizabas? Pues me visualizaba Filmando en Los Ángeles De actriz En Hollywood Y en O sea Y te venía la emoción Y todo de verte Sí, alineada Según yo Con lo que tenía que ser O sea Yo iba No tenía duda De que me iba a tocar De que ese era mi camino Y por eso Y Y Y no tenía miedo a soñar Entonces Cuando no se dieron las cosas Me quedé con mucho miedo a soñar Entonces por eso no pensaba No pensaba Voy a ser productora Voy a ser actriz Donde me veo Que quiero No sé qué Porque no sabía No tenía respuestas de nada Entonces nada más iba 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 Lo que se me ponía Lo hacía Lo que me pedían Lo hacía Lo que lloraba Lo tomaba O sea Pero no Decidía No No quería yo manifestar Y claro que al final Pues todo eso lo estaba manifestando Yo Como parte de un nuevo camino Pero en el momento Era como Vas ¿No? ¿Qué tema? ¿Qué ¿Qué pensás de eso ahora? De lo mismo Por ejemplo Era Porque yo también estoy Un poco conflictuado en eso Creo que estaba haciendo Lo mejor que podía Y realmente no tenía opción Después sufrí las consecuencias De eso De Tantos años De no parar De no Tomar decisiones De no poner límites ¿No? Me llevaban las consecuencias Cuatro años después Pero en ese momento Pero no creo que lo pude Haber hecho diferente Era lo Era la única herramienta Que tenía Estamos hablando Perdón Estamos hablando De esta etapa De esta etapa De esta producción De hacer películas Ok Y al final ¿Qué te corté? Y al final De conocer a Leandro Conocí a Leandro En una de nuestras pelis Aparte donde menos Me lo esperaba Porque ¿A quién? Perdón A Leandro Mi hijo Mi esposo Ah A Leo Leo Chao Leo Sí, Leo Pedazo de Un pedazo De un humo Te sacaste la notería Denise Y él también Tremenda persona Sí Lo máximo Sí Entonces También yo O sea Ahí te digo Cuando la vida Es muy Específica Para cada quien Pero en ese sentido Antes de seguir Porque es que Esto es un tema No sé ni cómo Voy a hablar Capaz que digo esto Pero así me pasa todo el tiempo Tres días Dije ¿Por qué dije eso? Me arrepiento de la boca Pero así Uno es un día una cosa Y otro día es otra Y ahí está Por eso mi ex se fue Pero bueno Tom, Tom, Tom Ya tienes que nombrarlo Viste De todos los capítulos Era el nombre Ya cuando pase eso No va a ver mi mamá Después Este es algo ¿Por qué no Tiene que ir a psicólogo? Ya sé Por eso Hago bien Obvio Por eso extraño a mi acting coach Me hiciste otra cosa Te quiero contar una experiencia mía De visualización Y también es una manera de compartirla Porque me ha hecho algo diferente Yo por ejemplo Y esto tiene que ver con Esto abarca muchas cosas Y después vamos ahí Para seguir la conversación Porque me interesa esta nueva etapa tuya Pero yo me acuerdo que Creo que tenía, era adolescente Yo entré acá al CEA Televisa Creo que tenía 22 años Y como yo a los 19 Había empezado a hacer comerciales en Argentina Y me había metido a estudiar teatro Muy poquito Y me había entrado a esta escuela de Televisa Mi mamá miraba telenovelas cuando yo era un niño De hecho tiene una anécdota Que le prendí fuego a la cortina Y se dio cuenta cuando había fuego Y me dice Vos eras tan tranquilo Tan boludo Que no te movías Habías fuego Mirabas el fuego Sentado ahí Y le dije No cambió nada En 33 años Pero bueno A lo que voy es Yo como antes de entrar Como que me acuerdo De la visualización De Porque organizaron Una telenovela El logo de Televisa Y todo eso ¿No? Por bastante tiempo Incluso cuando ya estaba en el CEA Era como una manera para mí De seguir Cuando Que vos sabes Cuando La vida Está siendo difícil Y al final Ya conté la historia acá Pero Lo que pasó con la piloto Porque La compararon de otro lugar Televisa la compró Que no era de Televisa Terminó pasar Las 9 y media de la noche Estaba protagonizando Y luego Que loco Esto pasó En un momento Que yo menos pensé En un momento Que yo dije Que me estaban ofreciendo Un contrato En el canal Y yo dije Que no Porque no me están dando La oportunidad Y quería hacer más cosas Y ahora está en el Dije No, chao Y ahí fue Cuando de afuera Entré A Televisa Ok Muy loco Cuando yo dije Gracias Ojalá Cuando ellos Estaban ofreciendo Y dije Gracias Ojalá Podemos trabajar juntos Pero yo Yo me acuerdo Yo tengo que protagonizar Yo tenía 26 Cuando dije eso Antes de los 30 Yo tengo que protagonizar Yo vine acá Para eso No sé por qué Ahora no sé Por qué tenía esa meta Tan así Algo significaba para mí Exacto Y ella me daba Un objetivo Claro Yo tengo que protagonizar Y ella tiene que ser En este canal Si no Te dije de esa manera Si me gracias A mí no puedo hacer La verdad sí quería Bueno Juan Gracias Gracias Y la próxima producción Que hice Estaba protagonizando Televisa en la compra Y se pasa a las 9 de la noche En este canal Donde yo me había ido Y pensé que no están Pero eso era Digo Esto entonces La visualización Porque me pasó eso Me pasó en otras cosas más Sí Entonces yo siempre Lo agarré como Como la fe Exacto Y ahí esto Esto se Tiene otra Porque ahora me acuerdo Como También me pasa ahora Viendo con esta cosa El actor que hace Telenovelas Como si no fuera Un actor real O como No le doy una oportunidad En cine Porque trabajas en producción Imagina que escuchas eso De compañeros Así Porque es un actor Y no sabe No sabe actuar Nada más Se ve de cierta manera Es como que Yo entiendo Pero digo Esto es tanto Abarca tanto Digo La diferencia cultural Muchas veces es Primero que ahora Lo tiene perfectamente Un actor Puedo hacer todo Una telenovela Una obra de teatro El cine Y todo eso Muchas veces necesitas comer Y agarrar lo primero que te ofrecen Y lo que sea Que cada día Es su carga Pero lo que voy es Digo Que loco Porque culturalmente ¿Cuánto te influencia Todo? Mi mamá miraba Tienes novelas ¿No? Yo vengo de una clase Es clase media Baja Se conocía cuando yo era chico Y es como ese arquetipo Y claro Yo A los 18 17 Que me fui a soñar con eso Yo sentía que Quizá Era pagando la aprobación De mi mamá O el amor de mi papá Quien sabe Quizá Pero Que eso era lo máximo Que yo podía aspirar Como la protección De tener novelas No era como el cine No era Hollywood No era Darín en Argentina Ajá Después empecé a estudiar Y papá Agarré un montón de libras Y ahí empezó a cambiar todo Pero Yo creo que Porque culturalmente Uno se juzga a una persona Por decir Ambien a la máxima Aspiración que tiene Nada más Porque quiere ser famoso Y lo externalizo Porque le pasa a mucha gente Que uno juzga al otro Pero uno sabe Donde viene el otro Y digo Cómo te influencia De dónde venís Exacto De dónde venís Después de estudiar personal Como cumplí Es una crisis Porque dije Ahí me empezó a pasar Dije que no a todo A tantas cosas Y sentía que no había vivido En la etapa de mis 20 Fue súper Ahora Sí Ahora en mis 30 Siento que estoy pasando En la etapa de los 20 Y se siente súper rico Pero La verdad Freedom Freedom Pero Pero entiendo esa parte A mí me pasó De llegar a ese lugar Y llegó el conflicto Llego la depresión Llego la confusión Pues dije Estaba esperando tapar Dije Quería todo esto Porque me iba a sentir mejor Y acá estoy solo En el hotel Qué fuerte Es muy fuerte Qué fuerte Tu sueño llegó Sí Y ahora qué Y ahora qué Y ahora qué Felices para siempre Pues no Pues no No Que sigue Que sigue Pero a eso A eso Encarrega esto Por una cuestión De la visualización Yo sentía No sé Porque después Para eso Me acuerdo Mis padres Estaban pasando Un problema Yo era adolescente Y me acuerdo que Fui a rentar Una película De Will Smith En español En español Yo no sabía inglés En busca de la felicidad No sé si tienen La misma Search of happiness Sí, no Del hijo Del hijo Sí La serie que se encierra En el baño En el subte En el metro Feliculón Y yo me acuerdo De llorar De llorar Pero fui Yo creo que Tendría 16 años 15 Pero fui El año De rentar Una peli Y vi ese título Y lo agarré Porque sentía Como tanta Infelicidad En mi vida Que estaba viendo En esa película Como Que me muestra Lo que era la felicidad Que me dé un ejemplo De eso Y a lo que voy ¿Por qué lo engancho Con esto? Porque ahí conocí A Will Smith Y Y dije Después Empecé a ver Videos de él Y él habla De la visualización Del poder De la intención De lo que uno quiere Y que uno puede ser Lo que quiere Si de ahora Trabaja por eso Y de ese momento Como Rocky Era la película preferida Y después Jim Carrey De más grande A mí me dio Como mentores Me dio como Gente a que seguir Ahora A estar No No sé Porque Todo esto viene Por la visualización Yo sí lo recomiendo Sí 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 creo Pero no sé Hay algo Con la vida misma Con la intuición Que te va diciendo Exacto Y creo que Obvio Tiene Y parte de la visualización Tiene que ver Con la alegría De poder soñar ¿No? Que fue Parte de lo que yo perdí Porque todo Lo que soñé Y lo que visualicé Nos sucedió Lo que para mí Era todo ¿No? Entonces Venía de ese enojo De esa decepción De ese corazón roto Y por otra parte Estaba aquí Teniendo Tantas oportunidades ¿No? La ciudad me había acogido Increíble Estaba haciendo cine Tres películas por año Conocí a Leandro Después de haber terminado Una relación De larga distancia Que por primera vez Yo pensé Que esa persona Podía ser Mi compañero de vida ¿No? Y se Se terminó Sin yo esperarlo Entonces Yo no estaba buscando Para nada Una relación Entonces Como Como yo He sido Desde muy niña He tenido esa presión Del perfeccionismo ¿No? De ser esta niña tranquila Responsable Porque toda la vida Me dijeron Es que eres tan responsable Eres tan luchadora Es que desde chica Sabes lo que quieres Es que ¿No? Entonces He tenido toda esta presión De siempre ser mejor De siempre Ser perfecta De no saber poner límites De Entonces Cosas que a otras personas Les toca trabajar Para poder cumplir Lo que quieren A mí se me han dado Para que a la inversa Tenga las lecciones ¿Me entiendes? O sea como que Entonces Un ejemplo Primero para estar Con una pareja Tienes que trabajar en ti Sí Que es parte De lo que platicábamos La otra Tienes que trabajar en ti Y hasta que tú Seas una persona completa Y estés bien Y pleno Y todo Vas a conocer a alguien Lo cual Yo conocí a Leandro En uno de los peores momentos De mi vida Donde no tenía idea Donde no estaba buscando Una pareja Donde no estaba bien conmigo Donde estaba muy perdida Entonces también La vida Ahí fue Me dio una lección De que No También Puedes conocer a alguien Cuando no te sientes Digno De su amor ¿No? Y te pueden querer Y amar Cuando tú no te estás queriendo Y te estás amando Porque yo solamente Me quería cuando Estaba haciendo las cosas Perfecto Cuando estaba complaciendo A todos los demás ¿No? Entonces Y ahora claro O sea no estoy diciendo Que no tienes que ser Una persona completa Lo que pasa es que Yo ya venía trabajando También Desde muy chica Mi mamá Es maestra de yoga Es terapeuta Abrió un centro de De yoga En Guadalajara Desde muy chica Yo iba a clases De meditación De numerología Con Sherry Esta coach Claro que trabajé Muchas cosas De mi infancia Muchas Entonces Sí o sea al final Claro que Sabía estar sola ¿No? Al revés Para mí el reto Ha sido estar en pareja Porque estar sola Estaba muy bien Entonces No digo que estos conceptos No sean O sea realidad ¿No? Porque al final Estoy con Leandro Y nos casamos Y lo conocían En un momento Yo no sentía Que estaba en mi mejor momento Para conocer a una pareja Y bla bla Pero bueno Al final Sí 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 había trabajado Mucho en mí Y si era una persona Completa Que sabía estar sola Que encontró Alguien completo Que sabe estar solo Y por eso Vamos los dos Caminando Con nuestros propios intereses Hacia adelante Cada quien Independientes Pero sumándonos ¿No? Entonces sí Pero en el momento No se siente así O de esta otra cosa De la visualización Para mí La lección También fue Como yo pensé Soltar ¿No? Y saber que no tengo el control Que por más que visualice Y crea Y sueña Si eso no es lo que me toca vivir Si no es lo que tengo que aprender Si no es la lección Si no es el sueño Que tengo que cumplir No se va a cumplir Porque yo no mando Entonces Ahora que estoy otra vez Empezando a soñar En esta nueva carrera Empezando a tener ambiciones Sueños Visualizaciones En esta nueva carrera Puedo O sea Sé que funciona Y quiero hacerlo Pero ya diferente ¿No? Y también ya Confiando en que Hay cosas Que yo decidí Antes de venir A este planeta Que me van a tocar Vivir Que van a ser muy dolorosas Y que van a ser muy bonitas Y que van a ser sorpresas Porque si yo Si se hubiera cumplido Lo que yo había soñado Nunca hubiera encontrado El amor de mi vida O a mi pareja Ahorita A mi compañero Quién sabe si vamos a ser Igual felices para siempre Nadie sabe lo que va a pasar Pero no No hubiera tenido Esas sorpresas No hubiera encontrado Esta nueva carrera No me hubiera podido realizar En otra cosa Que al final Viene siendo parte De lo mismo Que ahora El haber sido actriz Hizo también Que me convirtiera En la directora de casting De nuestros proyectos Y que al final Todas esas herramientas De actuación Y de Y de Todo ese trabajo Que hice toda la vida Me han funcionado ¿No? Para nuestros proyectos Y para el casting Y que también Darme cuenta Que todo ese trabajo Que hice con mi coach Fue como una terapia Entonces ahorita Si no tengo eso Tengo que tener Otras actividades Que me ayuden A procesar la vida Ya sea terapia O algo artístico Y volver a encontrar Este nuevo balance Entre lo creativo Y lo Como right brain ¿No? O sea que es la producción Y esto Que es donde ha venido Para mí La lucha Entre la creatividad Y la sensibilidad Y está todo el tiempo Como a ver Qué siento Y cómo puedo utilizar esto En la actuación En el canto Ya no es para algo Es tu vida Y es la felicidad De tu vida Y ya no te lo va a dar Tu carrera Entonces ahorita Estás yendo a terapia Para tú estar bien Denise En el mundo Con quien eres Con lo que haces Ahorita eres productora Pero puedes Puedes ser otra cosa Y fue como una pérdida De identidad muy fuerte Es decir Ahora quién soy No sé Sin la actuación No sé quién soy Sin este sueño Que yo tenía Que desde chica Sabía Ahora ya no sé Y será que estoy renunciando Porque me rendí Entonces me flagelaba Fracasé Entonces me siento Una fracasada Aunque por otro lado Estoy cumpliendo Otras cosas Y es una lucha Muy fuerte Que no podía procesar Hasta que claro Llegó un punto En el que me quebré De tanto trabajar Y me dio un burnout Con ansiedad Y con crisis de pánico En las que físicamente Yo ya no podía Seguir adelante Y tuve que pausar Y tuve que empezar A procesar Todos esos años ¿No? Cuatro años Que llevaba Ah, ah, ah Más, más Sí Entonces que Ah, ok Bla, bla Y fue como ¿No? Todo era así Y volver Literal A nacer ¿No? Y todas estas creencias De De identidad Del mundo De tu lugar en el mundo De los sueños De Dios De la existencia O sea Fue borrón y cuenta nueva No sé nada de la vida Quiero entrar Quiero entrar De seno a eso Pero antes Reed Está hablando de Reed Un amigo Que tenemos en común Amigo mutuo Amigo mutuo El otro día Estamos hablando con él Le pasó Una día Me pasó Estef Y me pasó Un texto Que está en YouTube Hablado Que se llama The Game of Life No sé si está en español Es el juego de la vida Y hay una mujer Hablando De estas cosas De la energía Una cosa metafórica Y todo eso La visualización Y Reed El otro día Me dijo ¿Sabes qué Juan? Porque estaba hablando Un poquito de esto Y me dice Lo que estoy haciendo ahora Y se siente muy bien Me dijo No es Por este libro Como me pasaste No es visualizarme A mí En un lugar concreto En una posición específica En un tiempo En un trabajo Sino más como Me lo dijo en otras palabras Pero como lo entendí Como un instrumento de Dios No como algo religioso Sino como Por favor Si me Como que se cumpla Mi propósito ¿No? Estoy acá Para cumplir propósitos Para cosas que me den vitalidad Estoy acá presente Por favor Ayuda a mi intuición Hacenme un lugar Estoy acá Estoy abierto Ponerme en ese lugar Y eso es otra Eso es otra cosa Wow Donde uno ya Que ya no empieza a hacer Y uno ya no se cierra Soy actor Soy esto Quiero a este amigo Y a este amigo No lo quiero Hay una apertura Hacia la vida Hay una intuición ahí Si cambio En lugar de Me veo actuando Con el logo de televisión Me veo cumpliendo Mi misión En lugar de que Quiero a una pareja De unos sesenta y cinco Güero De ojo café Así es como No me quiero sentir Plena en una relación Acompañado Amado Amar a esa persona ¿No? O sea como cambiar Es una persona correcta Para mí De valores De valores aliñados No sé Algo que cambia Sí Cien por ciento No Cien por ciento Y creo que ahí Ahí lo dijo Rick Sí Como que ahí cambia Ahí cambia Otra receptividad Exacto Y yo creo que Tenemos que pasar Por estas situaciones Para cambiarse Porque no está mal O sea Quien quiera visualizar Como lo dice El secreto ¿No? Sí Voy en el coche O como lo hizo Jim Carrey Con el cheque De dos mil De dólares Que funcionó También También es válido Pero lo mejor También nos pasa En estas situaciones En la vida Donde se nos repen Nuestros sueños Donde no se cumplen Cosas Donde no Para buscar Otro tipo De visualizaciones Para buscar Otro tipo De metas ¿No? Para Pues sí También creo que es parte De ir creciendo Ir madurando Y ya también El éxito Como alcanzar Una cosa Ya no es eso Ya más bien Es un sentimiento Para mí ahorita Es un sentimiento De paz O sea ahorita Mi paz Y mi tranquilidad Es por lo que No lucho Pero por lo que Pues sí Lucho La verdad Sí Lucho Sí 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 Todos los días Es como Eso es lo que busco ¿No? Y pues va cambiando Día a día Entonces las cosas Que tengo que hacer Para poder tener eso Y pues hay que ir Adaptándose Con lo que la vida Te va Es como que un balance Entre dejarte llevar Por la vida Y el destino Pero pues obviamente También sentir Que tú estás poniendo La intención Y que tú estás manifestando Que al final Sí lo estás haciendo ¿Conciente o inconsciente? Sí Que uno elige una dirección Y va a ser probable Y está llamando Lo que estás trayendo Sí A mí me ayuda mucho Sí La energía Me imagino que es La energía Sobre todo A mí me ayuda mucho De tu elegir una dirección Y no es que quiero hacer esto O voy a hacer esto Pero bueno Para allá voy Voy Al cien por ciento Y eso En estos últimos tres años Me costó muchísimo Cuando cumplí treinta Ahora que cumplí treinta Hace poco Fue la época La más confusión En mi vida Entonces no sentía Que era Que valía la pena Y no sabía Que valía la pena Es que es muy raro Es que estoy muy perdido Perdido Y la infelicidad Y si voy a hacer esto otra vez Digo De verdad tengo fuerza Para No Yo no sentía Y ahora estoy recuperando Esa energía Que de ningún Que no se cierra A quiero llegar a cabo A quiero ser actor Pero Que hay un podcast Que estoy escribiendo Para ver si No sé Estoy escribiendo más A ver si puedo escribir un libro Dentro de poco Pero Me siento muy bien Escribiendo Y haciendo casting Para donde sea Sin decir No Esto hago Esto no hago Y ver que va saliendo Encontrando nuevas Formas Sí Más pendiente De las relaciones De amistad De pareja Pendiente Si están ahí De alimentar eso También Que lo había perdido Como de la vida Exacto Creo que hay uno Cuando Viste El otro día Una persona Estaba hablando de esto Que cuando uno saque La verdad es que son como Muy Excelentes En lo que hacen Y no Que se sacrifican Mucho otras cosas Y uno dice Bueno vale la pena Y eso es muy personal Muy Pero a mí En mis 30 Me pasó de hacerme Esa pregunta Porque empecé a ver El precio Que había Que estaba empezando A pagar Por una cosa Que no llenaba Y no sé si tengo Esa respuesta todavía Creo que estoy encontrando Es una manera De vivir más balanceada Pero hay algo Del ir hacia un lugar Que me Que me encanta Sí Da un propósito Sí 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 Ese propósito Es lindo Porque usted El propósito Creo que es lo que Alimenta el motor Y Y da un cierto tipo De adrenalina Y creo que ahorita No sé Si es algo De nuestra Generación O si pasaba antes O sea A lo mejor Por el ritmo De vida Que llevamos ahora Como que siento Que hay una crisis De los 30 Que no se ha Hablado mucho Y que yo Últimamente He visto En muchos amigos Y amigas Que Han sido crisis Y no cortas O sea Y la mía Te hablo Que han sido Cuatro años De De estar dentro De esta crisis Obviamente No siempre Tan abajo Y no sé No pero de sentir Que algo todavía No se termina De acomodar Y se me hace Súper interesante Y lo que En la astrología Dicen que Después de los 30 años Tu retorno De Saturno Que es cuando Ya viste Una vuelta A todos los planetas Entonces Vuelves a llegar Como al lugar cero En el que Los primeros 30 años De tu vida Eres la persona Que No sé O sea Si crees en vidas pasadas O en el karma O algo Como que Cosas que ya Tenías aprendido De antes O si no crees En eso Que aprendiste En tu familia Y de niño Y que son como Los comportamientos Que ya traes Instalado en tu software ¿No? Que son como Si te vas ahí Como a la matrix Pero si Como estas reacciones Y creencias Que traes instaladas Las vives Como que Tus primeros 30 años Que es lo que te ayuda A sobrevivir Lo que te ayuda A sobrevivir En el niño Y por algo Eres así Pero que cuando llegas A los 30 Ya sea un par de años Antes Un par de años Después Es como volverte A cuestionar Todo Para volver Para convertirte Ahora sí En quien vienes A ser Entonces se me hace Una crisis Súper importante Y que Las personas A mi alrededor Que he visto Que la han tenido Les ha cambiado La vida 100% Entonces Creo que son Es algo Que Que a los que Nos toca Vivirlo Tan intenso Era algo Que tenía Que pasar De una O otra Forma Estaba escrito ¿Cómo lo viste? Porque ¿Cómo lo viste En ese momento Que me estabas Compartiendo un poco Y creo que Esta es la conversión Que nos interrumpieron Y que estamos teniendo Hoy Que empecé Con el día De cumpleaños Me dijiste Que había un momento Que era Como una ansiedad Muy grande Esa era La crisis Sí Sí Eso fue como Lo que más Sí Que ya se volvió Físico Entonces que Ya no pude Ignorar Porque Después del temblor De 2017 Nos prestamos En preproducción De Ya Meremos Tuvimos que Empujar el rodaje Un par de semanas Y pues Estás en todo El rush De la preproducción Y de la incertidumbre Y luego Con todo el caos Que se vivió En la ciudad Que nos rompió El cuenso A muchos Y también Fue una cosa Muy bonita Como nos unió Y entre todos Nos ayudamos mucho Pero fue algo Muy fuerte Para mí Haberlo vivido Y haberlo visto Y haber tenido Y tener Estar teniendo Esta presión Entonces de la peli Que iba a pasar Sí Cuando Puede ser que Estabas en producción De la peli Ya veremos Sí Sí En breve Justo Que estuve ahí Durando Recaudó muchísimo De dinero De las películas Más tanquilleras Del país Con Mauricio Ockman Ockman Y Fer Castillo Y yo Ahí estaba De directora de casting Ya al 100 Sí Entonces Pues si era Como mucha presión Y cambiar Las agendas De todo mundo Y el rodaje Y cuando fue el temblor Justo Leandro Estaba de camino A hacer scout Para ya veremos Porque él estaba Haciendo el sonido Hizo el sonido De la peli Entonces Toda esta etapa De incertidumbre Y luego en el rodaje Toda la presión De Este De que de repente Llegábamos A la locación Y no nos dejaban filmar Porque estaba ¿Cómo se llama? Civil La protección civil Sí Revisando el edificio Entonces horas Ahí parados ¿No? Y los productores Ejecutivos Estaban en España Porque una peli nuestra Había entrado El habitante Estaba en el festival De Sitges Entonces estaba yo Como sola In house Y Exigencias De todo tipo Todos los demás Eran freelance Pero yo La de la casa Productora Entonces Pues sí Los dueños De este edificio En Santa Fe Nos querían correr Entonces yo Hablando por teléfono Un señor muy despota Que por más que le decía Cualquier cosa Me decía Fuera los camiones Sí Sí Ya llevamos tres días Ahí En esa pelea Llegué Hablé con él Nomás No lo convencía No lo convencía Ya no sé Ni qué le dije Ni qué le dije Pero todo me ponía Un trago O sea Un meme Al final No sé qué dije Que lo convencí Pero pues obviamente Tenía que estar yo De policía De que nadie podía Comer en la locación Más aparte En el día que descansábamos Estaba en la preproducción De las fotos Para el photoshoot Del póster De la peli Tremendo estrés Entonces ahí De policía Más aparte En la preproducción Entonces no habían días De descanso Y luego ya Aunque salvamos la locación Luego tuvimos un Rodaje en la arena De la lucha libre Un luchador Se lastimó Cientos de extras Los extras En la toma No hicieron su acción Y luego bien Teníamos una pitona Y entonces Todo mal Íbamos tarde Si ya pasaba cierta hora Ya había que pagarle Los taxis a los extras Entonces era un dineral Ahora me estoy preguntando Que si desayas doctor Creo que sea claro Estás en medio De la doctores Pues con todo el equipo De cámara Carísimo No llegaban las vans Porque pues Todas las reglas Que te puso La comisión de filmaciones Después del temblor Era que No podías tener A todas tus unidades Enfrente a la locación Entonces tenías que Contratar base camps Estacionamientos Ir trayendo Y llevando a la gente Entonces yo ya estaba Exhausta Y luego tenía que llegar Todavía a la casa Y mandar el llamado A la distribuidora Entonces Estaba en la compa Esperando que llegara El llamado No llegaba Me quedé dormida En la compa Entonces me levanté En la noche Y fui al baño Y me senté como muy mareada Y dije que raro Me pude volver a dormir Y la mañana El día siguiente Que teníamos llamado Otra vez fui al baño Y no podía caminar bien O sea como que Decía que onda Me estoy cayendo Que pasó Dije me voy a meter a bañar Abrí la regadera Y como que tuve Un momento de mucha confusión mental No estaba entendiendo Que estaba pasando Estaba como en una nube Entonces no me pude meter a bañar Me salí Y ya desperté al lado Y dije algo me está pasando O sea me está dando Una embolia Me está dando algo No estoy entendiendo No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Entonces al otro A ver tranquilo Le habló rapidísimo El doctor que teníamos en sed Y entonces ya Empecé como a decirle Lo que me estaba pasando No sé qué Dijo Denise Es un pico de ansiedad Eso yo he estado contigo Estos días Has tenido una semana Muy difícil Tranquila Igual le dijo Leandro dale esto O sea no sé Por cualquier cosa Pero ella no puede venir O sea yo voy a hablar ahorita Con el otro productor No se preocupe Con quien la puedes llevar Me llevo con mi hermana Me dice que salí como Amy Wine Que amo Pero salí así De entradas Con la cola Porque decía Como que estoy teniendo Un pico de ansiedad Y no voy a poder ir a trabajar Por eso O sea Entonces entre frustrada Conmigo No porque Como no estoy pudiendo manejarlo Pero ya quebrada O sea ya quebrada O sea no podía caminar Literal O sea del mareo Y de la confusión O sea del fucking Es que tenía en mi cabeza Entonces ya de ahí Me dejaron con mi hermana Y mi hermana justo tenía Alguien Que mi hermana Diana es productora De eventos Y tiene una agencia Increíble de diseño Y como branding Y demás Entonces también está En un mundo muy demandante ¿No? Sí Entonces uno de los chicos Que trabaja con ella También estaba pasando Por una etapa así Y me dijo Habla con él Esta es una chava Que le está ayudando Aquí a la condensa ¿No es qué? Entonces fui Tuve sesión con ella Y me dijo Sí totalmente Necesito verte dos A la semana Ahorita Como para Desarerte un poquito Y yo bueno ok Y esto desató O sea ya Fue como Semanas En vivir en este estado Alterado Entonces Esa confusión mental No paró O sea entonces Todo el día me sentía Como que me iba a volver loca Me sentía como en una nube Que no me sentía aterrizada Entonces No entendía Y de repente Podía tener una conversación Pero yo estaba pensando En el universo Y en por qué Y si soy humana Por qué hay hombre Por qué hay mujer Cómo que salimos De la panza El parto El bebé O sea así De que clavadísima De que quién es Dios Pero la energía Pero o sea Y no podía parar Y era como Yo ya tenía Una respuesta A estas preguntas ¿Por qué me estoy preguntando Estas cosas no? Eres el sueño De un filósofo Literal La pesadilla La pesadilla Y lo notaba No Y yo O sea entonces No quería estar sola Tenía mucho miedo Me sentía fuera de control No me reconocía Entonces decía Bueno me ayuda Estar viendo el set Pero pues Y pues también Ahí estaba Leandro Y todo Pero al final Sí tuve que Que hablar Con el equipo Y decirles Necesito O sea Como bajarle Muchas rayitas O sea estoy muy alterada Ahorita Empecé a tener un zumbido En los oídos Constante Tan alterado Que estaba mi sistema nervioso Y la mandíbula Entonces O sea que llegaba En la noche Lo que pasa con la ansiedad Es que cuando Te sientas Es cuando te invade También Entonces a veces Estar ocupada Te ayuda Pero no puedes Sobre ocuparte Porque pues Te generas más ansiedad Entonces cuando tienes Un segundo Para descansar O te relajas tantito Es como que te invade Literal Entonces sí Cuando me invadía Era O sea Este zumbido Que llegaba El silencio En mi casa Y lo escuchaba Entonces no podía dormir Y decía ¿Cuándo va a parar? Entonces todos estos Cuestionamientos Me voy a volver loca Se me van a tener que llevar A un manicomio Entonces qué onda Y no entendía mi lugar Entonces me salía A veces a medianoche Al jardín Abrazar un árbol Llorando Y le hablaba A la luna Que era lo único Que veía O sea Y decía Ayúdame por favor O sea Tuve que Que literal Rendirme A algo que no sabía Ni qué era Para Para que sentir Un poquito De alivio O de paz ¿No? Pues fue Fue Muy 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 duro Muy triste Y estás tan en shock Que Que ni siquiera Estás procesando Lo que está pasando Entonces como que Iba a terapia Y me ayudaba Me salía del set Y me iba a la terapia Y regresaba al set Y así Los días de descanso Con Leandro Leandro Desde el principio Increíble De que Uy Denista Esperan cuatro años Se va a poner bueno Esto Y es lo mejor Que te está pasando En tu vida Y yo O sea ¿De quién me hablas? Te va a venir Súper bien Y después de esto Vas a salir como nueva Y no te preocupes O sea Él fue como Súper good sport O sea Todo el tiempo Y sabe que yo Con mis procesos También soy como Muy independiente Y que no me gusta Sentir que nadie Me está salvando Que nadie O sea No me gusta cargarle Son mis cosas Entonces yo quiero Resolverlas Y yo quiero Salir adelante Pero obviamente Teniendo ese apoyo Y también cuando ya estaba yo Acá metida En el hoyo negro También me venía bien Como ya, ya, ya Me daba como una vez O sea Salta de tu mente ¿Qué onda? Vámonos al jardín Ahorita descalza A caminar Listo Concéntrate en la música Concéntrate en las sensaciones O sea Salta de tu cabeza Leo Leo Y creo que esto Para volver a vos Pero esto es súper importante Porque Yo pasé una También pasé Con un ataque De ansiedad No sé si Pari con ansiedad Como si Con una expareja Y no sabía lo que era En ese momento Y no estaba Estaba ahí Pero a la vez No estaba Y es horrible No haber estado A la altura De la circunstancia Entonces Ni ahora Digo Si hay un hombre Van a escuchar esto Van a ver esto Y vos como mujer ¿Qué fue lo que te ayudó De tu pareja Que no se asustara Que no se asustara Porque yo estaba Tan asustada O sea Yo realmente Le estaba creyendo A mis pensamientos Que era Me estoy volviendo loca Estoy enferma de algo De seguro Es un tumor Entonces iba al doctor Me hacía estudios O sea Yo estaba tan Con tanto miedo Que El verlo a él Tranquilo Que no estuviera preocupado Que fuera como Aquí estoy Si me necesitas Si necesitas tu espacio Si lo que necesitas Es un abrazo Llora Está bien O sea Verlo a él calmado Me dio Toda Toda la seguridad Y la contención Que yo necesité En ese momento Realmente Nos acercó mucho Y fue Fue parte Como crucial Ha sido De De mi recuperación Y de Y sí De que al final Tampoco Se volviera él El salvador Pero sí Una pieza muy clave De mucho Apoyo Y te verás Particularmente En vos En ese momento Te verás Que te pasó Porque a mí me pasó Hace muy poco En ese momento Que hablabas Con la luna Con el árbol O quien sea Porque es tanto dolor Que querés que Perdón Es que tengo una memoria Sí Que querés que Como Que no sabes Si coro Escribís Actual Pero necesitas ayuda Para como que De una Y se siente Como ¿Te acuerdas De ese momento? Sí 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 Se siente Sí Como que La emoción Y el dolor Llega a tal grado Que no te queda más Que rendirte A algo más grande Y pedir ayuda A algo más grande Que nosotros Porque yo Supe pedir ayuda Aquí No supe compartírselo A mi pareja Supe compartírselo A mis terapeutas A mi familia A mis amigas Aunque muchas No entendían Y ya que les ha De repente pasado Me dicen ¿Qué es lo peor Que me ha pasado En la vida? No te extendía En el momento No te Entonces Aunque sí Supe compartírselos Igual Ese acto De surrender De humildad De saber Que no puedes Tú Con tanto dolor No puedes Con tanta incertidumbre Con tanta ansiedad Con tanto miedo Ha sido Creo que algo Algo se abre Que deja entrar Un poquito de luz De algo más allá Entonces Eso me ayudaba En su momento A tener Entonces Un poquito Más de certeza En que sí Había algo más En su momento No le podía Poner nombre O cara O algo Pero decir Este simple acto De surrender Literal Y de decir Porque me levantaba En las noches Como en la segunda Es como la segunda crisis Que pasé Que también fue muy fuerte Era con mucha temblorina En la noche Entonces de repente Estaba dormida Y me levantaba Y no podía Y no podía dejar Y no podía dejar de temblar Y decía Mi cuerpo No puede parar De temblar Entonces Me salía A las 3 de la mañana Me iba al otro cuarto Y ponía las meditaciones Y a veces podía llorar A veces era tanto El shock Que ni siquiera podía Acceder a la emoción Pero el hecho De 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 sentarme Y de estar unos minutos Sí Rendida Rendida Me ayudó muchísimo Muchisísimo Y me empezó a dar Como Como momentitos De fuerza Y de luz Y de Y de Y Leandro Todo el tiempo Me decía Lo que más aprendí En Vipassana Que se los retiros De meditación De 11 días Es Que todo pasa de mí Entonces Todo el tiempo Aunque no sabía De que hablaba Pero te dicen a Nietzsche Todo el tiempo O sea Va a pasar Va a pasar No sé cuándo Pero va a pasar Va a pasar Porque si era No me podía Ni concentrar En ver una película No me distraía nada Era como Todo Todo el día Todo el día Y decía ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? O sea Es una desesperación Inexplicable Inexplicable Fuera de serie Entonces sí Esos momentos Para mí Era como Me daba Esa calma Que creo que te da En el momento Algún medicamento Psiquiátrico Ribotril O esos Creo que Para mí Esos minutos Era como Ok Me he bajado Un poquito El tren Entonces es como Ok Hay algo Que me está ayudando En este momento Y voy a dejarlo entrar No voy a razonalizar Solamente Déjalo entrar ¿No? Y aunque sea Unos momentitos De paz que me dé Este surrender Y fue 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 Y así Va saliendo Día a día Y así Literal Va saliendo Día a día Y vas encontrando Nuevas herramientas Porque va cambiando También Y luego lo que me pasó Que estuve como enojada Mucho tiempo Es que sentí Que una vez Que se Que se Destapó Eso Que es como Una válvula Que creo que una vez Que ya la abriste Ya Toma muy poquito Para volverse A activar Entonces luego Es como el entendimiento Decir Chin O sea Ya no estoy Ahí Pero entonces ahora Cualquier cosita Me siento Como esa Esa sensación Que me imagino De repente Estoy según yo Muy bien Pero ya me empiezo A sentir mareado Unos días Que digo Ok Algo está pasando Me empieza a dar Como los foquitos Entonces Más bien Lo que ha sido Para mí Todo este viaje Es como empezar A identificar Esos focos rojos Cuando ya mi cuerpo Me empieza a decir Cuando empiezo A sentir mucha presión En el pecho Varios días Y empieza el pensamiento De que Ok Me está Me está Asfixiando No voy a poder respirar Me está dando Un paro cardíaco O sea Ok No Entonces Estás teniendo días intensos Vamos a bajar el ritmo Vamos a checar contigo Que está pasando Y claro Que como productor Ha sido un reto Porque la carrera Lo demanda Es intensa No hay horarios No hay días No hay todo Entonces muchas veces Claro que me cuestioné O sea Voy a hacer esto Para siempre Voy a poder Soy capaz de manejar Mi ansiedad Con lo que demanda Y al final Creo que Fueron retos De ir poniendo límites ¿No? A las personas Con las que trabajo A mis colegas A mí misma Límites en la vida ¿No? Como Que nunca lo supe poner Por siempre Querer complacer A todo mundo Entonces Ha sido como Un paso a pasito Y ha sido No alinear La recuperación O sea De repente Tuve meses Muy malos Y luego ya tenía Meses muy buenos Aunque te digo Todavía no sentía Que embonada O sea Estaba Estaba estable Pero no Feliz No ¿No? Entonces era como ¿Qué sigue faltando? ¿Qué onda? Y luego entonces Otra vez Me hacía mensa Y me refugiaba En el trabajo Y otra vez ¡Pum! Cuando menos Me lo esperaba Otra vez Entonces Justo cuando Cuando fue el año Antes de casarnos Otra vez Como que tuve Una crisis fuerte Y ahí sí Me apoyé También de medicamento Psiquiátrico Porque fue cuando Empecé a hacer Una terapia Muy intensa De De ya no Nada más Por encimita Sino de rascarle A todos estos años A toda esta negación A acceder Ese duelo Ese corazón roto De cuando me vine Ese cambio De identidad Esta Y empezar a aceptar A esta nueva persona Que soy A apreciarme Darme cuenta De todo lo que había logrado De todo lo que me había De todo lo que me he convertido Y Y volver A A enamorarme de mí Y de Y de dejar atrás Y de hacer las paces Y como Pues sí Son procesos Que son tan fuertes Que duran mucho tiempo No pueden ser rápidos Y Y Y creo que Me ayudó Yo también estaba Muy 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 Rejega Y muy negada Al medicamento Psiquiátrico Porque obviamente Mi mamá Siendo maestra De yoga Y se hace Todo natural Y yo como No, no, no Y también cuando Cuatro doctores Diferentes Me dijeron A ver O sea Estás siendo soberbia Literal O sea ¿Por qué ¿Por qué Te estás negando? ¿Cuáles son tus miedos? Es una herramienta más Y ahorita Estás muy desbalanceada Químicamente Ya Te pasaste De roscas Entonces Necesitamos Esa ayuda también Para traerte A un nivel En el que ahora sí Con todo lo natural Y con la terapia Y con todo Pero también Y dije Pues sí ¿Por qué estoy tan Tan negada? ¿No? O sea No porque mi abuelo Tuvo una mala experiencia Y mi mamá O sea Y ahí estás Cuando todo lo que Absorvemos de nuestros papás Y nuestros abuelos Y demás A ver O sea Es una herramienta más Como lo es la meditación Como es la terapia Como son mis tés Y mis cosas Como son Es otra cosa más Entonces Ahora sí que Lo que funcione Entonces Y quizás Mientras hacemos salvavidas ¿No? Como en ese momento Y no que salgo para Que era lo de mi miedo ¿No? Y si ya lo voy a hacer Y me dijo Pero no O sea Antes de tu boda O sea Estos van a ser Ocho meses de mi O sea No te preocupes Y yo Ok Bueno Entonces ya Pues sí Fueron ocho meses De hacer todo Y fue una Fueron momentos raros Porque por una parte Estaba con todo La planeación de la boda Todas las despedidas Que fueron increíbles La despedida con mis amigas De Los Ángeles La despedida con mis amigas De Guadalajara La despedida con mis amigas De aquí Pero a la vez También conmigo Esta nueva etapa ¿Y por qué tanta despedida? O sea ¿De quién me están Despidiendo? ¿A qué me estoy metiendo? ¿No? O sea O sea Leandro y yo llevamos Ya viviendo juntos Desde los cinco meses De ser novios Y tenemos una relación Muy sólida Pues claro Que es como El miedo Esta nueva etapa ¿Qué onda? Y al final Era algo que yo quería Que por él O sea Es como Te quieres casar Tú Yo me hago lo mismo Pero si quieres Lo hacemos Entonces ya Así como ¿Qué onda? Sí No Entonces Tantas emociones También tan Tan bonitas Y también De tanto miedo Como que mucha Muy bittersweet Y fue una lección Muy grande de aprender Que aunque Estuviera pasando Por un momento difícil Y de transición Y personal Y tomando antidepresivos Y trabajando en terapia Muchas cosas muy dolorosas Y al final También podía estar Viviendo una etapa Hermosa De todos estos viajes Filmando la película Que filmamos El mesero Que fue increíble Nos fuimos a Acapulco Terminamos allá Trabajando con Leandro Como dije Esto puede coexistir O sea No tengo que estar O feliz O triste ya O sea Puedo estar Muy feliz en muchas cosas Y puedo estar Muy triste en otras Puedo estar viviendo Un duelo a la vez Y puedo estar Encontrando alegría En la sanación Entonces Como ese año Estuve muy pendiente De mis sentimientos Cancelé una de mis despedidas A Colombia Ya todo pagado Dije Niñas Perdón No puedo ir Bueno Eran otras dos Que se casaban también Y fue como lo siento Ahorita no 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 O sea Tengo que escucharme a mí Tengo que hacer lo que a mí Me viene bien Entonces Realmente fue tomar decisiones Que antes nunca hubiera tomado De decirle a la gente Esto no lo voy a hacer Esto no lo voy a hacer Esto no puedo Esto no puedo Esto sí puedo Esto no sé Y quien quiera Qué bueno Y quien no No Y también darme cuenta Que no pasó nada Al revés La gente empezó a valorar Todavía más mi trabajo Yo me empecé A dar cuenta del valor De todo lo que había estado trabajando De todo lo que había ganado Y fue como Wow O sea Dentro de esto Lo que me llevó A tomar estas decisiones Fue lo peor Que me ha pasado en la vida Pero dentro de esto Están saliendo Otras cosas también Muy bonitas Entonces como poder coexistir Y una vez que ya estuve Como un poco más estable Porque también en ese momento Estás tan alterada Tu sistema Que ponerme a meditar No era una opción O sea Porque al revés Lo que tenía Era que estar como distraída Pero tranquila O sea Vas ahí como encontrando Y ya Como después de seis meses De esta terapia súper intensa Y del medicamento Y de Haciendo muchas cosas Pude irme a Vipassana Que es como ya La cereza Arriba del pastel Que me vino Súper bien Para Para entender Un poco también Los pensamientos Porque creo que como actor Le creemos mucho A nuestras emociones Porque son nuestra herramienta Entonces toda la vida Estamos acostumbrados A Siento esto Entonces esto es lo que es Y tengo que sacarle el jugo Y tengo que canalizarlo Y tengo que ¿No? Y muchísimas veces Lo que me di cuenta Es que no Los pensamientos Y las emociones No son verdad Y vienen de cosas Que no tenemos Ni idea Entonces como es el proceso De dejar de creerle Todo lo que piensa Porque yo soy Sí, 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 sí Entonces como ya Cállate ¿No? O sea Esto no es mentira Esto no voy a dejar Y creo que muchas veces Eso ¿No? Como decisiones fuertes De dejar una relación De Lo hacemos Porque es el El pensamiento Que viene De que no Ya sí El miedo Y todo Y bla, bla, bla Y les creemos Y actuamos Y a veces es como No, ahorita no No ¿Quién sabe dónde viene? Ya obviamente Si ya viene Tampoco es evitarlo ¿No? O evadir O sea, no Si ya es algo recurrente Pues sí, claro Habrá que darle la atención Que me merece Pero como No, no todo es verdad No todo lo que siento Tiene que ser Este Vivido Y esto Y darle Tanto poder Y tanto peso No, si es una emoción Viene enseñarme algo La siento La expreso Es un pensamiento Si está siendo obsesivo Entonces ¿De qué viene? ¿Por qué estoy estresada? Estoy Pues como que vas aprendiendo A amigarte Para mí ha sido un proceso De amigarme Con la ansiedad En lugar de decir Ya no quiero Si creo que es algo Que a lo mejor Va a estar conmigo Toda la vida Pero ya no le tengo miedo Cuando regresan etapas Por ejemplo Ahorita que estoy En una etapa De transición Muy fuerte Profesionalmente Personalmente Como muchas cosas Es inevitable Que de repente Siento esta ansiedad Siento Pero ya es como Ok, sé ¿A dónde viene? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me ayuda en este momento? Ir cambiando las estrategias Y en lugar ya de decir Ay, porque otra vez Si ya llevo seis años O sea Es como Ah, ok Ahorita ya mucho más rápido La identifico Mucho más rápido Me desengancho Dura poco O ya los primeros síntomas Digo que hay que tomar cartas En el asunto ¿No? Y ya no es un flagelante Porque era experta en eso ¿No? Sí Entonces es como irte Ir sabiendo convivir Con los amigos ¿No? Emociones Trastornos Como quiera que les queramos decir Que se van presentando Y aceptar que todo pasa Todo pasa No sé cómo me ayudas con esto Porque tenemos 10 minutos Ok Uy Son las 3 y 5 Son las 3 y 5 Tengo mi llamada Ahí está Lo voy a explicar Tengo unos 10 minutos Pero estábamos totalmente ahí Yo estaba en un túnel Escuchándote Ahora cambió la luz Se van las luces No sé qué Era el corta comer Gracias Marietto Por quedarte acá Gracias 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 a ti También en el estudio Sí Y gracias a vos Que tenías una cosa A las 3 de trabajo Una entrevista súper importante Fuiste a hacer Esta entrevista acá Por Zoom Volviste acá ¿Qué estábamos haciendo Para cerrar este episodio Porque vale mucho la pena Estaba justo hablando De un momento Estamos hablando un poquito De la crisis de los 30 Cómo estuviste saliendo De ese proceso Creo que ese proceso Ya como que se nombró Pero quería terminar con eso Porque no dejaron nada más Porque es algo que ahora Me está pasando a mí Y que creo que le pasa Muchísima gente Y no se habla tanto Que no está tan claro Vos también, Gareto Si querés decir algo En 34 Por favor Sumate la conversación Lo que se te venga en la mente Porque para eso es Sí Y justamente Vos tenés Es un poco más chica En 32 Cumplo 33 A ver en septiembre Bueno Hace dos días Estaba viendo este video Un gurú ahí de la India Que es muy conocido Que estaba diciendo La importancia de los 33 Como del por qué ¿No? Cuéntame Entonces Y creo que te va a gustar esto Porque creo que te va a gustar esto Porque creo que estás en ese setup Ahora de Que estás Que esto está empezando Él decía Que No sé si es Una cosa de los Vedas O en la India O así es Porque así es Pero es como un ciclo De la naturaleza ¿No? Entonces Él decía A los 8 años Y medio El hombro de la mujer Ahí se te deja de considerar un niño O sea Deja de ser un niño 8 años y medio Si a eso lo agregas Dos ciclos Solares Que son 12 años Cada ciclo Solar Son 24 años más O sea que Según él decía A los 32 años Y 6, 7 meses Hay como un gran impacto Obviamente que 33, 34, 32, 31 Como en ese momento Viene toda esta cosa Que él dice Si una persona Ha trabajado Como yo lo entendí Emocionalmente O quizá En su disciplina Que está haciendo Por varios años O en educación Lo que sea Es el momento Donde es el blossom Donde uno Que la vida Empieza a fluir Y las cosas Empiezan a salir Arreglo de los 33 O es el momento Del crash Es el momento Donde Mucha gente Lo ve como Todo va para atrás Que ya estoy grande Que esto no pasó Y empieza a comportarse De esa manera Él dice Como un ciclo natural Después Él habla Que hay otro Hay otro ciclo A los 42 años Del hombre Y a los 46 años De la mujer Ok También hay un nivel De energía De esa manera Como para Siguiente nivel Digamos Que no es tan poderoso Como los 33 Pero él habla de eso A los 33 Yo me puedo ver Muchos amigos Muchos actores A los 36 Ese gran break En Hollywood Muchos hombres Muchos hombres Sobre todo 35 36 Como que La carrera explotó Él dice eso Como yo no entendí Si no pasa eso En ese momento Para vos Lo que sea Que sea importante Para cada quien 33 34 35 En la fluidez De la vida En ese sentido No quiere decir Que no va a pasar Después Pero se va a sentir Como que estás Caminando una montaña Todo el tiempo Y te va a costar Muchísimo más Wow Y lo estoy sintiendo De esa manera Vos estás Por cumplir 33 Estás Emprendiendo Algo ahora De estar Por Estados Unidos Independizando Resentí de esa manera Total Total Como que estos meses Han sido Muy bonitos Y muy duros También Porque siento Como un cierre De un De todo este ciclo Que ha sido Para mí Que te he estado Platicando Siento Por primera vez En mucho tiempo Emoción Por lo que viene Me siento Otra vez Con propósito Me siento Mucho más Como Centrada En En Y confiada En mí En 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 las herramientas Que tengo Personales Profesionales También Me siento Muy contenta Con las decisiones Que Que la vida Me hizo tomar Hasta ahorita Ahorita que lo dices También Leandro Tiene 36 37 Y también lo veo En él Ahorita está On fire No para No para Entonces Siento que los dos Estamos en una etapa Muy linda Que vienen muchos cambios Ahorita Con Aplique Recién Estamos aplicando Para la visa Para Estados Unidos Para que sea una extensión Y viene También es duro Porque obviamente La aplicación de la visa Me recuerda Todo lo que no se dio Pero mira Ya confío Si se da Es porque toca Si no se da No toca Y está bien O sea Ya no No aplique con miedo Tampoco con expectativas Sino con total confianza De lo que Tenga que pasar Va a pasar Y que ahorita Lo más importante Es nuestro matrimonio Y que se viene Una etapa De ir y venir De cambios Y que ahora lo veo Como que es Meterle algo Más divertido Otra aventura Para los dos Otra aventura En pareja Esta nueva etapa Y la verdad es que sí Me emociona mucho Pero sí tuve Unas semanas De mucha tristeza Y de ese sentimiento Como de que algo Se está sembrando Como ese duelito Y justo Me di En esos días Para sentirlo Para estar viendo Mis terapias Para como Apapacharme mucho Porque dije Ahora no quiero Que me agarren curva Y que cuando Empiece esta nueva etapa No haya procesado La pasada Ni el cambio Entonces como que Estoy tratando De estar presente Aunque me cuesta Porque ya Los proyectos futuros Ahorita estoy En preproducción De una peli Que vamos a hacer En Guadalajara El 23 de octubre No sé qué tanto Va a poder estar En el rodaje Que es un rol Un poco diferente Ya como productora Pero pues ando Con toda esa planeación Acabo de hacer Una peli gringa De una actriz Que me encanta ¿Qué nombre? Overclassa Sí Las escenas Que se filmaron En Puerto Vallarta Junto con Con The Lift Entonces estuvo Increíble Poder trabajar Con esta actriz De Hollywood Que vino El director De Estados Unidos Que ellos Estaban filmando En Los Ángeles Y fascinados O sea Increíble Estaban encantados Con la producción Que tuvimos acá Y aunque nos llovió O sea Ya sabes Todo te pasa Pero Súper emocionada Con eso Otra película Que estamos ahorita Desarrollando Que vengo De un scout En Monterrey Para filmarla En noviembre Tampoco sé Que tanto Voy a poder Estar en el rodaje Entonces Por primera vez Hay todos Estos proyectos Que están Así como Bubbling Que no sé En qué Tanto voy a poder Pero confío Mucho Y digo Como vaya fluyendo Voy a ir fluyendo Y estoy muy emocionada La verdad De lo que se viene Me agradecido Estás explotando En el sentido Es un maravilloso ejemplo De este video Que te nombré Que escuché hace dos días Me encantó Y te lo voy a pasar Por Whatsapp después Y es una hermosa manera También de cerrar Como el episodio Como de darle Este círculo Porque digo Qué loco Porque obviamente Ya sabes esto Pero A los 23 24 Me imagino Si viene americano Ser actriz Hollywood Estar ahí Estar años Estar Empezar a trabajar Tenías la visa Te cierran a la puerta Te volvés acá Te estás yendo otra vez A los 33 Porque te vas para allá No hablamos de todo eso Pero será otro episodio Que espero Que ojalá Que en un par de años Como productora Ahora Estamos unidos A trabajar Y es la vuelta de la vida Justo a los 33 años En la mejor etapa De tu vida Casada Con tu pareja Que también se va Hasta el señor Que está haciendo Ustedes americanas Ya en México Que está haciendo Y viniendo No es hermoso 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 Y Y Y desafortunadamente Pues sí A veces Tenemos que dar Toda la vuelta Y que otra vez Las cosas Empiezan a ser Mágicas Para entender Por qué Pasan las cosas Y sentirnos Y sentirnos agradecidos Por esos momentos Tal fue Fue lo que No tenía Y no tenía No tenía más Entonces Ya sin culpa Ya Y sé que van a venir También con este cambio Muchos retos Muchos retos En pareja Muchos retos De irte a un nuevo lugar De acoplarte Y de sentir Mucha apatía Y confusión Ni amargura Que no sabía Que vivía en mí Entonces De haber podido Conocer mi sombra Tan de cerca Y de ya no No quererla tapar Ni empujar También soy eso También soy Soy luz Soy oscuridad Soy alegría Soy sombra Soy miedo Y es Es lo que soy Y ya no Y ya no me da pena Y ya no me da miedo Y Quien se lo quiera Fuma Que se lo fuma Y quien no Está a la puerta Y yo también Aprender cada vez A convivir más Con eso Sin miedo Gracias Y tú también Viene un gran Gran momento Sí Se lo puedo sentir Sí Sí Yo también Creo que Estás en un Súper Súper momento Explorando nuevas cosas Y confiar Que se va a ir dando Todo Cierre Todo se va dando Al final Tal cual No pero me dices Ahora Lo venía imaginando Pero esta conversación Me hace pensar A ver Cómo puedo Escuchar a más gente Que esté pasando Por esas cosas De los 30 Y crear Te pasa una lista Una posición De esa comunidad Tengo esa conversación En las calles En la calle Vivo en la esquina Y hablo con alguien Me pasó hace 3 días Pero de ser más Más consciente De esto Y por eso me gusta Hablarlo a mí De lo que me pase Lo que me está pasando Porque siento que Alguien va a ver esto Como he dicho Otras cosas Mucha gente Una especie de guía O reconocimiento Que no estoy solo O algo Y eso te hace sentir La comunidad Decir Ok no estoy loco No estoy solo No soy el único Tal cual Y es un proceso Y va a estar bien Y va a estar bien Y va a estar bien Una amiga me dijo Sentí que hay que cortar El día El otro día Como no pienses Que tu mente No tiene un año Que va a pasar En 6 meses Es hoy Hoy Trenate un café rico Puedes pagártelo Andar al restaurante Tal pan que te gusta No sé Hoy 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 Como achicar Achicar el espacio Sobre todo con COVID Cuando están Sí, sí, sí No sabemos Sí, tal cual Que nos separa Tal cual Yo te pongo para la gente En redes En redes sociales Instagram Es lo que más uso Arroba Denice Con doble S Y con E al final P S P de papá Y S de Susana Denice P S Me encantó Leandro Sé que vas a estar viendo esto Y escuchándonos Te queremos mucho Te amo Muchas gracias Gracias Hermoso episodio Un placer Qué bonito Gracias Si te gusta lo que estamos haciendo Suscríbete Dale like Y compártelo Con esa persona Que necesite escucharlo Y si quieres ser parte De la conversación Únete a Patreon Donde vamos a tener sesiones en vivo Y tú serás La invitada O el invitado Puedes encontrar el link En la descripción Chau 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 Gracias.